Somos la posta de Dios Trae una actividad La emisora católica Del Tachirá Del Tachirá La Eucaristía es la fuente Y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad Vínculo de caridad Y banquete pascual En el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia Y se nos da la prenda De la vida eterna A partir de este momento Escucharás la celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén 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 Gracias. 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 Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.